Nos habia quedado con la doble vallamera vencida tuvimos dos vallamera vencida junto con los que están acá, los dos arqueros por los tres, ¿no? La doble vallamera había presentado... Segundo, ¿dónde está? Segundo... Le vamos a entregarle un premio que vos después, según Raúl, lo vas a ir a cambiar porque era de... El escudo de Fortín vale con él por los estudiantes ¿Está? ¿Eh? Y el otro chico que no está, que salió también goleador, que es el chiquito de Enojo Diorio, una chica de Diorio, también con cuatro goles ¿Está el partido? Vale Este para vos Premio, la gorrita después la cambiás por reciente Arquero Arquero Vártalo, Arquero acá Acá hay uno, después también lo cambiás ¿Verdad? 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 No Vamos a ver, señor ¿Verdad? 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 ¿Verdad?